Un sesolito y el final de Iguetoro se va a ganar un agarrón, no podrá poder, sí señor. Así es que mis amigos, el champarrito de oro directamente de Nueva York, les dan las gracias mis amigos a toda la gente. Para mí es el final de Iguetoro, metiendo la mano, metiendo la mano, metiendo la mano en el Perú, ¡Jumba! 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 ¡Suscríbete al canal!